Que no voy a comer más dulce. Cómeme. Que no. Cómeme. Que no, en serio, que no voy a comer más. Pero es que, ¿cómo no iba a sucumbir? Si me ha llamado. ¿Lo habéis oído? Me ha llamado. Me lo he tenido que comer. Y es que encima es un postre riquísimo. Y es que se hacen cinco minutos. Sí, dos horas de reposo, pero cinco minutos de elaboración. O sea, simplísimo. Y es que os va a encantar. Porque hasta que se te saltan las lágrimas. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este deliciosísimo y sencillísimo postre son los siguientes. 14 galletas tipo Oreo. No tiene por qué ser Oreo necesariamente. 300 gramos de queso crema. 85 gramos de azúcar glass. 400 mililitros de crema para batir o nata para montar. Y dos cucharadas de Nutella. Esto es al gusto, según seáis de golosos. Lo primero que tenemos que hacer es separar las galletas Oreo de su relleno. Reservaremos las dos cosas. Por un lado las galletas y por el otro lado el relleno. Tritura las galletas hasta que se queden hechas polvo como estas que ves aquí. Puedes utilizar un procesador de alimentos, un rodillo o un mortero, lo que prefieras. Ahora mezcla el relleno de las galletas Oreo con la Nutella. Dale un calentoncito en el microondas o un poquito al baño María para que la Nutella se vuelva más líquida y sea más fácil de mezclar. Gracias. Gracias. Y ahora ya solo nos queda el montaje del postre. Para ello cogemos la mezcla que acabamos de preparar y la metemos en una manga pastelera. No es necesario que uséis una manga pastelera, podéis usar una cuchara, pero la verdad es que de aspecto queda más bonito. Ahora coge un vaso o una taza transparente para montarlo. ¿Por qué transparente? Porque así se ven las capas y queda mucho más estético. En la parte de abajo ponemos las migas de Oreo, el polvito que hemos hecho al principio. Continuamos con una capa de la mezcla de queso mascarpone, nata y azúcar. Puede parecer que soy una completa inútil con la manga pastelera, pero lo cierto es que la postura en la que tengo que cocinar para poder grabar no me facilita mucho las cosas. De todos modos tampoco soy una experta. Podéis dar unos golpecitos con el vaso en la mesa para que se quede un poquito más uniforme. Ahora añadimos una capa de Nutella. Todas las capas son al gusto, lo suyo sería que fueran proporcionadas, pero si os apetece más Nutella, echad más. Y volvemos a repetir todas las capas. Galleta, queso crema, Nutella. Galleta, queso crema, Nutella. Y terminamos con unas miguitas de galleta para decorar, sin más. Y ya está casi listo. Solo falta reposar un par de horas en la nevera. ¿Os lo podéis comer ya? Sí, podéis. Si no os podéis aguantar, os lo podéis comer. Pero está más rico, un poquito más fresquito. Con los ingredientes que yo he utilizado me ha dado aproximadamente para cuatro vasos. Gracias.